¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta bonita mañana de domingo. Al momento se registran los 20 grados en el centro de Monterrey, el viento completamente en calma, la humedad relativa en el 83% y la presión atmosférica se mantiene en los 1010 milibares. El pronóstico para el día de hoy, muy buenas condiciones, la mínima fue de los 19 grados centígrados. Por la tarde esperamos que el termómetro esté registrando una máxima de los 32 grados en cielo nublado variables. En estos próximos cinco días se mantienen buenas condiciones solamente para el día de mañana lunes, la temperatura mínima en los 19 grados centígrados, la máxima llegará hasta los 33 grados, pero a partir del martes llegará un frente frío, el cual provocará que se presente el cielo completamente nublado, acompañada de tormenta, temperatura mínima en los 14, la máxima llegará a los 24, se mantiene similar el miércoles, pero ya con una lluvia más ligera, la máxima llegará a los 29 grados centígrados. Ya para el día jueves empiezan a mejorar las condiciones, mayormente nublado, se espeja la lluvia, temperatura mínima de 14, la máxima llegará a los 23 y para el viernes mejores condiciones aún. El cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 16 grados centígrados y la máxima en los 27. Les presento la imagen de satélite donde podemos ver que se acercará al frente frío, el frente frío que provocará nublados, incluso hasta tormenta eléctrica, como hace un momento les comenté, para todo el norte y noreste del territorio nacional. Vamos a ver cómo están las condiciones en el territorio nacional y Texas. La temperatura para Dallas mínima de 15, la máxima llegará a los 23. El cielo completamente nublado, tomen su tiempo para los que viven allá antes de salir de casa. Macar, el mínima de 18, la máxima llegará a los 29. Ya para Saltillo, el cielo con muy escasas nubes, mínima de los 6 grados centígrados y la máxima en los 26. Para Veracruz alcanzando los 26 grados, Cancún en los 28. Para Guadalajara mínima de 13, máxima de 32. Acapulco alcanzando los 29 grados centígrados, Chihuahua 13 con 29. Tijuana, excelentes condiciones, mínima de 12 y máxima en los 22 grados centígrados. Para San Antonio mínima de 14, máxima en los 27. Torreón alcanzando hasta los 32 grados, muy buenas condiciones. Torreón es DF, 11 como mínima y la máxima llegará a los 30 grados, Tampico alcanzando los 27. Oaxaca 12 como mínima, la máxima de 31. Para Mérida, 19 grados centígrados mínima, máxima de 34. El cielo completamente despejado. La próxima fase luna dará entrada este 2 de abril a un cuarto menguante a las 22 horas con 36 minutos. Les recuerdo adelantar una hora su reloj este próximo domingo 7 de abril debido al cambio de horario de verano. Me dio mucho gusto saludarlos, continúen bien informados aquí en las noticias. ¡Gracias!